La deuda, ahí va, la deuda externa en América Latina. Bien, volvemos. Ah sí, de eso vamos a hablar hoy, de eso vamos a hablar hoy, de la deuda externa en América Latina. Bueno, es un tema que tiene que ver con, digamos, con una especie de carrera intelectual que tiene, digamos, mucho, mucho consumo en los términos que, por ejemplo, uno podría ir tranquilamente y aposentizar su ojo en la vidriera de cualquier librería o de cualquier supermercado y encontrar a alguien que esté hablando de la deuda externa, alguien que esté hablando del crecimiento de la deuda en América Latina, alguien que esté hablando del crecimiento financiero en los países centrales y alguien que esté bicicletiéndote, claro. Cuando hablamos de la deuda externa en América Latina tenemos que rápidamente llevar el ojo, por lo menos, por lo menos, pensando en un esquema geopolíticamente. Cuando decimos esto queremos decir que tenemos que hacer como una especie de visión un poco más panorámica en la economía mundo, y cuando decimos economía mundo estamos hablando del sistema capitalista. Para pensar, digamos, la deuda externa en América Latina, como decimos hace un segundo, hay que pensarla en un diálogo con el escenario o el concierto internacional. Y ahí me parece que es bastante vital pensar, digamos, con dos llaves, dos llaves muy interesantes para pensar las deudas externas. Y la primera llave es pensar el conservadurismo y la segunda de ellas es pensar el neoliberalismo. Ambas, si bien van de la mano, vamos analíticamente a separarlas. Y porque la cuestión analítica tiene que ver precisamente con desarrollar pensamientos que, al final y al cabo, en realidad, solamente un poco los tomamos de la mano para finalmente llegar a una idea de sí misma. ¿Cómo pensar, digamos, los sistemas de endeudamiento más cercanos en América Latina? Y cómo pensar, digamos, cómo pensar la gobernabilidad de ese crecimiento, cómo debemos de América Latina, cómo debe África, cómo debe Oceanía, cómo deben, digamos, los países sometidos o oprimidos en manos, digamos, de las potencias imperiales, en una relación claramente que es desigualdad. Cuando hablamos de endeudamiento, estamos hablando claramente de las políticas en lo más cercano a los 40 años para adelante, para pensar el hoy. Estamos hablando de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina, claro está, en evidente voluntad de control ideológico y control económico, claro está, digamos. En la permanente, digamos, potencia imperial hacia los países ubicados claramente hacia el sur, digamos así, en una existencia que no hay tantos matices. Quizás la primera diferencia que podríamos hacer solamente analíticamente es que no es lo mismo que el crecimiento de las deudas en América Latina cuando gobiernan los demócratas o cuando gobiernan los republicanos. Digamos, cuando la pertenencia política de los partidos demócratas, deberíamos decir, por ejemplo, la de Carter o la de Clinton, estamos hablando de 1977 y el 81, la de Clinton, que fue la de 93-2001, ofrecieron quizá una imagen más diplomática en cuanto al crecimiento de las deudas. Lo contrario está cuando tenemos las administraciones de Roland Reagan, la de Bush, padre e hijo, donde encontramos, digamos, una visión que tiene que ver precisamente con una potencia de fuertemente militarista de las deudas externas. Y en esas administraciones lo que encontramos es una fuerte visión de una pronómica donde las intervenciones en el CONUSUR o en el Caribe, las deudas crecieron fuertemente con las intervenciones militares. Y esa, digamos, esa vinculación entre las lecturas democráticas y las lecturas republicanas o los partidos demócratas o los partidos republicanos tiene algunos matices que es importante a veces plantear como lo estamos haciendo ahora. Pero vamos a meter un poco más en el territorio. Cuando el crecimiento de las deudas externas en América Latina, durante más o menos 1980, se produjo, por ejemplo, en el hemisferio geopolítico, como recién lo planteamos en esta introducción, hay como que pensar esta visión del mundo, donde Gran Bretaña y Estados Unidos comienza un proceso que se llama Revolución Conservadora, como al principio lo mencionábamos acá en nuestro programa de Rock and Pop FM Sidra, y que vas a, digamos, a conservar en meteorolandia.com.ar y en principio esperanza.com.ar, que prontamente, como lo anunciamos en una nueva charla, digamos, antes de iniciar el programa, ya la semana que viene van a estar todos colgados los programas en Meteorolandia. Y este proceso de 1980, que llamamos Revolución Conservadora, tiene que ver primero con la llegada al poder, o con la permanencia de la ministra inglesa, que es Margaret Thatcher, y con la presidencia del norteamericano Ronald Reagan. Ambos, digamos, las perspectivas de distintos países, Thatcher para Inglaterra, y estamos hablando de Reagan para Estados Unidos, con respectivas construcciones políticas, representa, digamos, el abandono, el gran abandono del viejo Estado de Bienestar, construido, claro, está en la posguerra, tema que hemos desarrollado en alguna instancia vieja con el gran meteoro. Es decir, el papel del Estado como regulador y como asistencia de gobierno, asegurando áreas básicas, ¿cuáles son las áreas básicas? Las clásicas, salud, cocción, desempleo y jubilación, tienden, digamos, a borrarse el escenario intervencionista de los Estados. En las conducciones de Margaret Thatcher y Roland Reagan, la eliminación de la intervención del Estado favorable a las clases populares en la economía, tiende a ser desplazada. En Estados Unidos, ese proceso de Estado de ministra se llamó New Deal, en el cual, vamos a decirlo así, en 1930, a partir del 30 y más o menos hasta los 60, 70, cobró mucho peso la intervención del Estado en la sociedad norteamericana. Lo mismo tiene que ver con la vuelta, digamos así, con lo que sucede con el laborismo en Inglaterra. Un fuerte Estado que interviene a las clases más desahuciadas o a las clases subalternas de la sociedad. Con la llegada del poder de Reagan y con la llegada del poder de Reagan a Estados Unidos y a Margaret Thatcher en Inglaterra, lo que se hace es un retroceso social, una anomia social, una desregulación social. Y ese crecimiento de abandono de la sociedad tiene que ver precisamente con el origen de las deudas externas. ¿Y por qué razón tiene que ver con esto? Porque el proceso de endeudamiento se formula a través de lo que llamamos el estilo de Thatcher y Reagan, en la cual la desregulación, si estamos diciendo eliminar los controles estatales de la economía, estamos diciendo también privatizar las empresas públicas o estatales, sentar las bases centralmente de la competencia y medio de la intervención. Estamos diciendo precisamente una doctrina económica que se opone a la visión keynesiana de estado céntrico para pasar a un estado de, vamos a decirlo así, más claro, para un estado puramente neoliberal. Pero ¿cuál es la relación que hay entre esta visión que se ha geopolíticamente en este mundo con Latinoamérica? Bueno, esa relación tiene que ver precisamente con el crecimiento de deudas externas. El tema común para todos los países latinoamericanos, incluso para los que no habían pasado por los regímenes de dictadura que hemos desarrollado fuertemente en Meteorolandia, decíamos, insistimos, que prontamente van a estar colgadas las reseñas de esto, decíamos que en los países que todavía no habían pasado regímenes dictatoriales o regímenes autoritarios, encontramos que hay una gigantesca, pero gigantesca deuda externa contraída en la década de los 70's, que tiene que ver precisamente con la concentración de endeudamiento que hacía posible gracias a la cantidad de capital disponible de los centros financieros. ¿Cuáles? Dos, Inglaterra y Estados Unidos, que ofrecían, digamos, a manos abiertas también a los golpistas. Es decir, tanto el sistema democrático latinoamericano que no entraron en golpe, como los sistemas autoritarios que sí entraron en golpe de estado, los estados centrales o estados imperiales ofrecían grandes cantidades de capital para desarrollar políticas de desregulación y privatización en todo el concierto internacional. Pero al mismo tiempo, claro, el papel pasivo, digamos, no es una circunstancia que solamente puede ser leído así nomás, sino que hubo una gran percepción en los procesos que, por ejemplo, expresa transición a la democracia debido a múltiples factores, la mayoría de esas fueron, entre las que vamos a destacar que son estas, las tasas de interés bien grandes aplicadas a Estados Unidos desde los 80 para adelante, el descenso internacional de la caída del petróleo, especialmente a México con la dada condición, digamos, exportadora, y que eso está a Argentina y a toda Latinoamérica, y al mismo tiempo los condicionamientos propuestos por los organismos acreedores hacia los países deudores para solicitar, claro, préstamo a fin de, digamos, de hacer frente a las deudas que habían ocasionado los fuertes procesos autoritarios a través del robo, el saqueo, la tortura, y claro, está en enriquecimiento de unos pocos. Y ese proceso tiene que ver, creemos o insistimos, ese control o esa apropiación que se da por la ausencia suficiente, digamos, de mecanismo de control por parte de una ciudadanía, digamos, que intervenga a veces en ese proceso de regulación. Quizá ahí haya un proceso, digamos, que los movimientos sociales han visto o han recobrado como una fuerte vinculación para poder modificar estas sociedades, digamos, desreguladas y sin apertura a mediaciones sociales. Y esto es interesante porque si hay algo interesante en la historia latinoamericana y en la historia, digamos, de los países, tienen que ver con el abanico del sur, es que encontramos países en los cuales el siguiente de la duda es tan amplio y tan grande, y al mismo tiempo encontramos gente que habita o pervibe en esos países que es tan rica y tan, digamos, colisionada con las potencias imperiales que el cordón social más grande o las clases sociales más amplias o las clases populares o las clases trabajadoras, etc., se encuentre, digamos, desahuciado solamente de la sobrevivencia. Y esto es interesante porque la deuda externa en realidad representa una fuerte carga para las economías de los países latinoamericanos, especialmente para los más grandes, hablando de Brasil, México y Argentina. Los gobiernos latinoamericanos, claro, han comenzado, digamos, a anunciar la incapacidad para continuar con los pagos de los intereses y eso, digamos, es una crisis de deuda que no se ha revertido, si bien hay algunos países los más cercanos a la economía que han accedido a pagar totalmente las deudas, digamos, u otros países que han empezado a bajar, digamos, los costos sociales que implica, digamos, entregar la economía hacia las potencias imperiales, pero lo cierto es que estos procesos de endeudamiento mente y como última reflexión nos merecen, digamos, una fuerte discusión en las cuales quiénes son los que se han apropiado de esos capitales y quiénes son los que han acumulado esas riquezas sociales a costa del suplicio y el hambre o las hambrunas de todos, digamos, los colectivos sociales llamados estados. Y eso es muy interesante para pensar porque en América Latina se ha generado, digamos, una construcción social donde las deudas externas pasan a solamente tener un discurso economicista y olvida, digamos, o segrega toda intervención social o mediación social donde los movimientos sociales, bueno, decíamos recién, han empezado a vilumbrar, ha empezado mucho tiempo cómo, digamos, eliminar este saqueo o este plagio social que son las deudas externas en América Latina. Y con esa idea nos vamos a quedar hoy, por lo menos, como borrador o como mapa, digamos, de entrega de historia, podríamos decirlo, o este ensayo historiográfico que intentamos cada lunes. Un grosso pero grosso mal, me dice Pablo Fernández, dos cosas, haciendo referencia al profe Vélez, un mensaje que acaba de entrar, profe. Y después mete, que suena el vals del obrero para el profe Vélez, el viernes fue su cumple, abrazo grande, y el sábado te escuché con los franela, salió de diez, abrazo el chueco, dice, o sea que el chueco también te está saludando, no tengo el vals del obrero, pero sí tengo mano negra ilegal, pero por escape. ¿Te va? Pero perfecto, y abrazo a todos los amigos. Bueno, pero qué grande. Y la semana que viene estamos de vuelta por acá, profe. Pero sí, me estoy ahora como siempre. Un orgullo, papá, ¿eh? Abrazo re grande, maestro. Dale, loco, buena semana, ¿eh? Buena semana, cuídese. Adiós.